Pese a las prohibiciones emitidas por las diferentes autoridades de gobierno, en relación al uso de pirotecnia, algunas personas continúan comprando fuegos artificiales durante las fiestas patrias y celebraciones navideñas. En algunas zonas del país se ofrece una gran variedad de cohetes que resultan atractivos para los consumidores, especialmente niños. Entre ellos destaca el cohete conocido como Cara de Diablo, denominado así por su forma triangular con cuernos de color negro y ojos de color rojo. De acuerdo con datos, los fabricantes incorporan ióxido de aluminio, aunque algunos suponen que contiene dinamita en lugar de pólvora, por lo que autoridades alertan a los padres a no adquirir este o ningún tipo de pirotecnia para estas fiestas decembrinas. Mucho ojo. Gracias por ver el video.